¡Suscríbete! Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va, estás a los dos Juntito fuerte tocando el cincar Con la niña chiquita a gozar ¡Suscríbete! 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 Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Al baile que va, estás a los dos Con cinto fuerte tocando el cincar Con la niña chiquita a gozar ¡Ay, no! Mi rumba que no está rodeando Mi guapa que está rodeando Mi guapa que está rodeando No sé no hay razón no son No sé no hay razón no Mi guapa que está rodeando 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ándaleé mis tóxos ¡E澶áné mis tóxos! Mi ritmo que me es coloso Mi ritmo que es asaloso Si usted lo canta yo canto La-la-la-e mi socio La, 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 eh, mi socio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!